Hoy yo sé que tú paraste a amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que haces de quitarte Por eso ni te busco, tú ni puedes lastimarme Si tú me perdonas, te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni las mitas de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejarlo, no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame al DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira, ni yo pique Tú no eres Shakira, ni yo pique